Aquí estamos viendo pues a mi preciosísima nieta, feliz de estar aquí en este parque de hoy. Hola Alondra Mari, ¿cómo estás? Dile hello a tus amigos de Facebook, Alondra. Dile hello, hello, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis amigos? Dile salir de la escuelita y estoy feliz porque estoy aprendiendo, ¿verdad que sí? Y aquí estamos viendo el parque súper chévere, un parque bien divertido, donde pues, ¿verdad? Que pues no hay muchos niños pues porque hace bastante calor, es bastante, y todo está muy súper caliente. Entonces pues, ¿verdad? Hay que esperar quizás al tiempo ya del invierno, donde pues ya está un poco más fresco, porque está bastante, bastante caliente, pero esto es una área espectacular, es bien bonita. Ahí pueden ver el verdor, ahí pueden ver dónde están los lechoncitos con el agua, que es súper chévere y divertido. Y estamos, ¿verdad? Teniendo aquí todo el panorama bien bonito de aquí del área de Piscini, donde pues yo siempre pienso y considero que es parecidito, ¿verdad? Este, bueno, la parada considero no, pero que es parecido a, pues a, a donde está el tablado en Ponce, que pues está bien bonito, así que estamos viendo todo, ¿verdad? El verdor, todo lo bello que es esta área de aquí del parque. Me fascina muchísimo venir aquí, pero lo que pasa es que, pues, ¿verdad? Ya tenemos mucho tiempo, pero el tiempo que tengo libre, pues lo, ¿verdad? Me gusta venir a caminar y me gusta venir a disfrutar. Si no, vengo con mi esposo, vengo con mi nieta, y lo pasamos súper chévere. ¡Hai, hai! Hola, mi amor. Tú estás haciendo ejercicio hoy, ¿verdad que sí? Y hoy contaste hasta cuánto, de luna el cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20. Ay, me entiendes, se vuelve como loca contando. Qué bueno. Bueno, pues ya ustedes saben, siempre pues, dando la vueltita, compartiendo un ratito con mis amigos de Facebook, cuando a veces, pues, tengo el tiempo, pues lo hago, cuando no, pues lamentablemente, no me puedo conectar, pero gracias, gracias siempre a todos mis amigos, a los que nos siguen en las redes sociales, como siempre digo, estén bien en sintonía con nuestro club Carioquiribas, vuelvo a ir a integros, espero que pues todos ustedes pues nos soliciten en el grupo, para que vean nuestras actividades, y todas las cosas lindas y divertidas que hacemos en el club, así que chao, chao, Alondra Mari dile bye bye mi gente de Facebook bye bye chao, un besito abuelita chao abuelita